Lunes de Annie Flash, un gusto saludarlos de nuevo, semana muy pero muy flojita en cuanto a notas, tanto que casi peligra la edición de esta semana, pero aún así aquí estamos, así que vayamos a recorrerlas de una vez. La película que recopilará el final del final de Shingeki no Kyojin, la cual se estrenará el 8 de noviembre en Japón, contará con una nueva escena post-créditos, de la cual no se reveló el contenido por obvias razones, por lo que los fans de Shingeki estarán expectantes al nuevo metraje y de qué forma podría alterar lo visto en la historia original. En una de esas sale Samuel L. Jackson. Bandai Namco anunció el lanzamiento de un juego inspirado en Death Note titulado Death Note Killer Wearing, denominado como un juego de deducción social en línea donde podrán enfrentarse varios jugadores conformando equipos de hasta 10 personas, existiendo el Team Light, quienes tendrán la misión de matar usando la libreta, y el Team L, que deberán hacerse con la Death Note para eliminarla. Intentarán a su vez descubrir las identidades de los contrincantes, siendo básicamente un Among Us de Death Note. Su lanzamiento será el 5 de noviembre para Play 4, 5 y Steam. Los estudios Gonzo y N. Light anunciaron la producción de dos proyectos animados, en los cuales intervendrá Peter Ramsey, quien fuera codirector de la exitosa cinta Spider-Man in Tod Spider-Verse. El primero se tratará de una cinta de suspenso titulada Reaper, ambientada en el Japón posguerra, mientras que el segundo proyecto, nombrado Jotaru, será una historia de aventura y ciencia ficción. Más detalles por revelar a futuro. Se liberó un teaser para lo que se viene en el arco de Blue Lock contra Japón Sub-20, el cual arranca de lleno el 11 de noviembre, cuya animación ya está dando de qué hablar porque muchos sostienen que esta secuencia de dibujos ni siquiera se ve animada. Júzguenlo ustedes mismos, pero en definitiva algo pasó de la primera a la segunda temporada. Y para cerrar, la nota más irónica de la semana. ¿Recuerdan cuando nos decían que el anime era del diablo? Pues resulta que ahora el mismo Vaticano ha diseñado una nueva mascota para conmemorar el año santo o jubileo 2025, inspirándose en los demoníacos monos chinos. Ok, japoneses para que no se enoje este compa. El fin es pues llegarle a la chaviza, los cuales pasan más horas en chochocs que en misa, así que suerte con ello. El nombre de este personaje chibi es Luce, diseñada por el artista italiano Simon Legno, y muchos ya se preguntaron si no la han visto en otro lado. No se preocupen por dónde la han visto, sino por dónde la verán en breve porque así dice la regla. En fin, en cuanto a la relación anime e iglesia, como diría el Tunas, no pudieron vivir con su fracaso y eso a dónde los llevó. Finalizamos el Aniflash de esta semana. Si les gustó, regálenos una manita arriba, suscríbanse, compartan y síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en unos días por este canal donde si no los informamos, al menos los entretendremos. Bye. Chau. 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 Chau.